San Luis Gonzaga, Castiglione de Gestiviere, 9 de marzo de 1568, Roma, 21 de junio de 1591, fue un religioso jesuita italiano. Beatificado por Paulo V el 19 de octubre de 1605 y canonizado el 13 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII, quien lo declaró patrón de la juventud, título confirmado por Pío XI el 13 de junio de 1926. Su fiesta se celebra el 21 de junio. Primogénito de Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione de Gestiviere, quien en 1566, estando al servicio del rey español Felipe II, se casó en la capilla del Real Alcázar de Madrid con Marta Tana de Santena, dama de la reina Isabel de Valois. Fue el primero de siete hijos y heredero del título. Después de la batalla de Lepanto 1571, don Ferrante recibió el encargo de preparar tres 000, infantes para la empresa de Túnez, y se trasladó a Castelmaggiore con su hijo Luis que, durante cuatro o cinco años, vivió entre los soldados. Cuando en 1573 su padre se embarcó para África, Luis regresó a Castiglione, donde, con su madre y sus hermanos, vivió una vida de intensa piedad. La peste de 1576 impulsó a su padre a llevar a sus dos hijos mayores, Luis y Rodolfo, a Florencia, cuyo gran duque Francisco de Médicis había sido compañero suyo en Madrid. Hasta 1580, Luis y Rodolfo estuvieron al cuidado de un maestro, Pierre Francesco del Turco, quien les buscó maestros de caligrafía, latín, equitación. Cuando en 1579 Ferrante fue nombrado gobernador de Monferrato por el duque de Mantua Guillermo Gonzaga, hizo conducir a sus hijos a la corte ducal. En Mantua, la duquesa Leonor de Austria cuidó a Luis como una madre. Una dolencia hepática le obligó a seguir severas dietas, que le ayudaron en su vida de penitencia. A los doce años recibió allí la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo que se encontraba de visita por la región de Brescia. En 1581, su padre se trasladó a Madrid como parte del séquito de la ex-emperatriz María de Habsburgo, hija de Carlos I y viuda de Maximiliano II. Luis y Rodolfo serían pajes del príncipe Don Diego, heredero de Felipe II. En la corte de España el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada fue su guía de vida interior, al paso que recibía lecciones de ciencias del doctor Dimas de Miguel, amigo de Juan de Herrera. Estudió letras, ciencias y filosofía, leyó textos religiosos que le hicieron tomar la decisión de entrar en la compañía de Jesús. Los esfuerzos de su padre por retenerlo, confiándole delicados asuntos de su familia en Lombardía, no consiguieron nada. El 2 de noviembre de 1583, en el Palacio de los Gonzaga de Mantua, cedió a su hermano Rodolfo todos sus derechos como primogénito, añadiendo, quien de los dos es más feliz, ciertamente, yo. Dada la importancia estratégica del marquesado de Castiglione, fue necesario que la sesión fuera aprobada por el emperador. El 25 del mismo mes entraba en el noviciado jesuita de Roma. Siguieron luego los estudios de filosofía y teología. En 1587 recibió las órdenes menores. Dos años después, su director espiritual, Roberto Belarmino, le comunicó la orden del padre general Claudio Acuaviva de trasladarse a Castiglione para poner paz entre Rodolfo y el duque de Mantua en sus disputas por el castillo de Solferino, a petición de las madres de entrambos. Lo consiguió y, además, indujo a Rodolfo a hacer su matrimonio clandestino con Elena Aliprandi, sin dar importancia a las diferencias sociales. En 1560 a 1593 la peste invadió Roma, causando miles de muertes entre ellas la de los papas Sisto V, Urbano VII y Gregorio XIV. Luis atendió con heroísmo a los apestados en S. Giacomo Degli Incurabili, en San Juan de Letrán, en S. María de la Consolación y en el hospital improvisado junto a la iglesia del Jesús, donde contrajó la enfermedad. Así moría a los 23 años, tras una vida rica en experiencias. Reconocía que, el Señor le había dado un gran fervor en ayudar a los pobres, y añadía, cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios lo incita más a emprender tales acciones. San Luis Gonzaga, conocido también como San Luis de Gonzaga, fue un santo italiano nacido el 21 de junio de 1568 en el seno de una familia noble. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción religiosa desde temprana edad y se destacó por su compromiso con la vida cristiana y su servicio a los demás. A continuación, te presento una síntesis de su historia, incluyendo aspectos sobre su nacimiento, muerte, obras, milagros, influencia en la iglesia y sus principales aportes. Nacimiento y familia San Luis Gonzaga nació en el castillo de Castiglione de Gestiviere, cerca de Mantua, Italia, el 21 de junio de 1568. Era el primogénito de Ferrante Gonzaga y Marta Tana de Santena, pertenecientes a la nobleza italiana. Desde pequeño, mostró una inclinación notable hacia la piedad y la vida espiritual, influenciado por la educación religiosa que recibió en casa y por la presencia de su madre, quien era profundamente piadosa. Juventud y vocación religiosa a los nueve años, San Luis fue enviado a la corte del duque de Mantua, donde recibió una educación humanista y se entrenó en las artes marciales y en las letras. Sin embargo, su corazón estaba más inclinado hacia una vida de devoción y servicio a Dios que hacia las responsabilidades mundanas de la nobleza. A los diez años, hizo voto de castidad y dedicación a la Virgen María. Entrada a la Compañía de Jesús en 1585, a la edad de 17 años, Luis Gonzaga ingresó a la Compañía de Jesús contra la voluntad de su familia, quienes tenían planes para él en la corte y en el ejército. Esta decisión marcó el comienzo de su vida religiosa y de su dedicación al servicio de Dios y de los demás. Su ingreso en la orden jesuita fue motivado por su deseo de vivir una vida más austera y de entregarse por completo a la causa de Cristo. Estudios y formación Durante su formación como jesuita, San Luis Gonzaga demostró una gran dedicación al estudio y a la vida espiritual. A pesar de enfrentar dificultades físicas y de salud, continuó avanzando en su formación académica y espiritual. Fue conocido por su humildad, obediencia y caridad hacia los demás, cualidades que lo distinguieron entre sus compañeros y superiores. Enfermero durante la epidemia Uno de los episodios más destacados en la vida de San Luis Gonzaga fue su servicio como enfermero durante una epidemia de peste que azotó Roma en 1591. A pesar del grave peligro para su propia vida, dedicó largas horas al cuidado de los enfermos, consolando a los moribundos y ayudando a enterrar a los muertos. Esta experiencia profundizó su compromiso con la caridad y la atención a los más necesitados. Muerte y canonización San Luis Gonzaga contrajó la peste mientras cuidaba a los enfermos y finalmente murió a la edad de 23 años, el 21 de junio de 1591, en Roma. Fue beatificado por el Papa Benedicto XIII en 1726 y canonizado por el Papa Benedicto XIV en 1727. Es conocido como el santo patrón de los jóvenes y de los estudiantes, así como de los enfermos de VIH barra diagonal SIDA y de las víctimas de abuso sexual. Obras y legado Aunque su vida fue breve, San Luis Gonzaga dejó un legado significativo a través de sus escritos espirituales y su ejemplo de vida cristiana. Escribió varias cartas y reflexiones espirituales que muestran su profunda devoción a Dios y su deseo de vivir una vida de santidad. Sus obras han sido valoradas por su sencillez, claridad y profundidad espiritual. Milagros y devoción desde su muerte, se han atribuido numerosos milagros a la intercesión de San Luis Gonzaga, especialmente en relación con la curación de enfermedades y la protección de la juventud. Su tumba en la iglesia de San Ignacio en Roma se convirtió en un lugar de peregrinación para muchos fieles que buscaban su intercesión y protección espiritual. Iglesia y aporte San Luis Gonzaga es venerado como uno de los santos más destacados de la compañía de Jesús y como un modelo de pureza, caridad y servicio desinteresado a los demás. Su vida y ejemplo continúan inspirando a personas de todo el mundo a vivir una vida de fe, humildad y dedicación a Dios. Además, su vida corta pero intensamente dedicada a la caridad y al servicio de los necesitados sigue siendo un ejemplo para todos los cristianos. En resumen, la vida de San Luis Gonzaga es un testimonio poderoso de cómo la entrega total a Dios y el servicio desinteresado a los demás pueden transformar no sólo la vida personal de uno, sino también influir en la vida de la iglesia y de la sociedad en general. Gracias. 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 Gracias.